Y nos encontramos en la querida Udelar, en Montevideo, Uruguay, en el marco del Comité Directivo de CLACSO, pero también del foro que se está realizando aquí. Nos da la posibilidad de interacción con integrantes del Comité Directivo que desde diferentes países nos pueden traer cada una de la diversidad de las realidades. En una Latinoamérica y el Caribe, no solo muy diversa, sino obviamente en profunda disputa de cuestiones muy centrales relacionadas con la política. Miguel Urrutia, bienvenido a CLACSO TV, desde Chile, aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo andas primero? Y la verdad que un placer. En principio poder hablar un poco de la realidad chilena, ¿no? Cómo se enmarca y un poco ahí la pregunta va... ¿Qué cambió en estos años de un gobierno que en principio no se enmarca en las lógicas de derecha y neoliberales de siempre? ¿Ha generado una transformación en profundidad? En profundidad, de ningún modo. De hecho, yo diría que lo que ha cambiado es esa sed de cambio que expresó el pueblo chileno en algún minuto y que hoy día está ciertamente aplacada. Pero que no se lo vamos, en mi caso por lo menos en mi análisis, no se lo voy a endilgar al gobierno como que haya sido el producto y el plan al cual se acopló el gobierno, que es parte de lo que algún sector sí le critica. Y un sector del cual yo me siento cercano, pero no en ese punto. No en el punto de simplificar las cosas de tal modo de decir que este apaciguamiento en Chile es producto de un gobierno. Si no lo decíamos recién en la sesión en la que estábamos, Chile vuelve a ser el niño bueno de la región, más o menos con las políticas de siempre, respetando el mercado, reduciendo el gasto público de manera drástica y ejemplar y teniendo al día siguiente sí un buen resultado que demostrar, que el buen resultado es el control de la inflación. Llegamos a tener inflación de dos puntos, lo cual para Chile, para este niño bueno de la región era un tanto preocupante, escandaloso y ahora estar en la franja que fija el Banco Central de dos, tres puntos de inflación para el año, para el año móvil, es una cuestión que se pone como la buena noticia en contraposición a esa otra situación. Pero Miguel, en ese sentido, o sea, ¿cuál es tu análisis en el entendimiento de esta situación? Tú dices un pueblo más aplacado en el marco de lo que fueron esas luchas realmente muy potentes en las calles de Chile, que terminaron en un texto constitucional diferente, que finalmente no fue aprobado y con un gobierno de izquierda. ¿Hay un estatus quo de neoliberal y de derecha en Chile que es difícil de romper, inclusive más allá del signo político del gobierno? Exactamente, y eso sí hay que ponerlo a cuenta de las fuerzas transformadoras, en el sentido que también se va constatando. Si nosotros no infantilizamos a las masas populares, si no las suponemos siempre víctimas de los medios, de la campaña de securitización, porque eso también es algo real, o sea, no es solamente producción de los medios. Yo creo que ahí los geopolíticos, los geopolitólogos tienen que ponernos las cosas más claras. Yo creo que en nuestra propia sesión acá, en un momento, vamos a echarle los grupos que trabajan geopolítica y nos va a quedar más claro que esto de la insegurización en América Latina, el capitalismo criminal, como le acaba de llamar Carolina, nuestra delegada de Colombia, es una cuestión bastante planificada y cierta. En ese sentido, los pueblos no es que únicamente sean víctimas de campañas mediáticas de insegurización. De hecho, eso lo tienen que administrar de una cierta manera para que pueda funcionar. Y en el caso chileno podemos decir que más allá de esa sensación de inseguridad, por otro lado, lo que avanza también es esta lucidez respecto de que no basta con invocar derechos, no basta con hacer diseños institucionales, jurídicos, sino que hay también que cambiar una correlación de fuerzas profundas. Y esa correlación de fuerzas tiene que ver, obviamente, con la subjetividad política, con nuestros famosos temas de la hegemonía, del sentido común, pero tiene también que ver con un nuevo proyecto nacional y popular de desarrollo que hasta aquí no hemos sabido levantar. Creo que no es tan complejo, creo que se articula bien con el tema de derechos, con los temas progresistas, incluso con la agenda progresista, que no es meramente una agenda WOC, pero que necesita este otro insumo, este otro insumo nacional y popular, como yo me atrevo a llamarlo, de una estrategia de desarrollo que sea capaz de contestar a estos meros equilibrios supuestamente proporcionados por el mercado. Estuvimos el año pasado en Chile, en una fecha redonda de la dictadura militar chilena, y evidentemente vimos también la fuerza y la potencia de los sectores de ultraderecha, agazapados, digo, en frente del Palacio de la Moneda, haciendo algo así como una celebración muy macabra, muy tremenda. En tu análisis, ¿qué es lo que tienes como para aportar en eso? ¿No puede haber también un temor que un gobierno que bandee hacia algunas posiciones de izquierda, que no simpatice demasiado con el centro, pueda generar, favorecer más a la derecha? Digo, ¿ese análisis está incluido? Digo, ¿cómo juega un gobierno que se corre un poco del status quo al momento de que la derecha pueda volver con fuerza a un gobierno? Sí, por el momento ese corrimiento no ha provocado el efecto de alimentar a esa ultraderecha, porque como ha sido un corrimiento dentro de los márgenes más o menos clásicos de lo que ha sido la política chilena en el último tiempo, incluso te diría de esta larguísima transición a la democracia, que a esta altura también tiene que ser comprensible. O sea, la democracia es una tarea civilizatoria, histórica, y por lo tanto no es extraño estar transitando un siglo hacia la democracia real, si es que es lo que buscamos. Al mantenerse en ese tono, concretamente lo que ha producido es un fortalecimiento de la izquierda, de la derecha, perdón, no fascista, de la derecha, incluso yo te diría de un pinochetismo no fascista, porque el pinochetismo es más neoliberal, es pulcramente neoliberal, con entonaciones fascistas, pero privilegiando la instalación de una sociedad de mercado, eso es lo básico, o sea, el fascismo es necesario para que funcione una sociedad de mercado. Ese es el tipo de derecha que tenemos en Chile, o sea, no una derecha totalmente desfascistizada, pero esa otra, esa otra que es completamente fascistizada, esa otra que ni siquiera mide consecuencias respecto a lo que es la economía de mercado, está quedando un tanto relegada en este minuto, el candidato que ganó la primera vuelta electoral, que es el candidato de ultraderecha, ya no está siendo el predilecto dentro de las fuerzas de derecha. Entonces, bueno, algo similar a lo que ocurre acá en Uruguay me da la impresión, por lo que acabamos de ver, la riqueza, tú sabes, estos encuentros, que venimos de enterarnos de muchas cosas interesantes en las cuales coincidimos, a veces Chile y Uruguay coincidimos lamentablemente en el golpe del 73, y por ahora estamos coincidiendo también en esta moderación, este reagrupamiento en un falso centro, diría yo, porque es un centro muy corrido hacia la derecha por todos lados, pero por lo menos comparativamente con los procesos de neofascismo latinoamericano, es un centro corrido a la derecha, pero que se desmarca del fascismo pleno, tipo Bolsonaro, tipo Novoa, si ustedes me permiten hoy día, en Ecuador, porque ya Novoa ha dado una prueba de alto fascismo con lo que acaba de hacer. Miguel, en todo este proceso, en todo este camino, ha quedado un pendiente ahí como central que tuvo que ver con el proceso constitucional, un texto constitucional que era muy poderoso, muy fuerte, que ha quedado en el camino por la negativa, pero que entiendo que podía haber consenso una cantidad de cuestiones centrales que al final terminaron quedando en la nada. ¿En qué quedó eso? ¿Y qué posibilidades reales hay de que se incluya alguna modificatoria futuro? Son dos proyectos constitucionales, uno progresista, y yo diría con entonaciones nacional populares también, porque tenía un reconocimiento a las fuerzas del trabajo que era bastante importante, el primer proyecto que fue rechazado, y hubo un segundo proyecto encabezado por la ultraderecha que también fue rechazado, lo que en este momento implica que el pueblo chileno está atento a vías que no van por la constitucionalización de la política, aun cuando es evidente que esto va a retomar vuelo en algún minuto, y que por lo tanto estos proyectos constitucionales no van a quedar en el vacío, no es real, quizás se dice de una manera un tanto sarcástica que finalmente nos quedamos con la constitución de Pinochet, y que la gente prefería la constitución de Pinochet, pero hasta los propios pinochetistas reconocerán que eso es inestable, y que vamos a recuperar el camino constituyente en cualquier minuto, pero hay que recuperarlo sobre otras bases materiales, y eso es lo interesante, lo que yo he estado tratando de poner acá, la relativa ausencia del movimiento de trabajadores en las anteriores coyunturas de movilización, se aprecia al menos hoy día como un déficit que intenta ser abordado, viajé a este encuentro el día que se produjo un paro nacional, un paro nacional interesante porque pretendía estar articulado, esta vez un poco rememorando a la unidad popular, un poco articulado a la agenda del gobierno, un paro nacional como para decir, puede haber fuerza social detrás de ciertos elementos de agenda de gobierno que están estancados por la minoría parlamentaria de este gobierno, a lo menos como gesto no tengo condiciones para evaluarlo, porque como digo, viajé precisamente en estos momentos, y enterarse por la prensa no es lo mejor, pero por ejemplo sí está en juego hoy día esa rearticulación de la movilización, también desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores. Miguel, por último, ¿qué rol está jugando estas extremas derechas en otros países, como es el caso de Milley, en el impacto social dentro de Chile? ¿Cierra un poco la posibilidad de discutir cuáles son las políticas de un gobierno como el que ustedes tienen? ¿Favorece en algún sentido a las extremas derechas? ¿Cómo se juega la presencia de otros gobernantes internacionales en Chile? Bueno, la que más va a pesar, por suerte, es la de Milley, porque además como el nacionalismo chileno implica diferenciarse de la Argentina, entonces claro, observar esa experiencia de ultraderecha, de alguna manera detiene un poco el avance de lo que puede ser la ultraderecha en Chile. Lo que sí es de consenso e impacta incluso al interior de las izquierdas es la buquelización, la mirada buquelizada de la política, porque, insisto, en aquello ya no es, ya es bastante evidente de que hay cierta objetividad en el avance de la inseguridad y del crimen organizado en todos los espacios de América Latina, incluido Chile también. Entonces, claro, Bukele no es mirado únicamente como experiencia ultraconservadora y de derecha, sino como una forma autoritaria y directa que al pueblo chileno al menos le daría lo mismo si lo aplica la democracia cristiana, si lo aplica la vieja izquierda que promovió la vía armada o si lo practica la ultraderecha. Eso es muy peligroso porque digo que es una carta en blanco, un cheque en blanco. Bukele es una figura así que la gente no lo mide por espectro político, lo mide sencillamente por su decisión, su decisión de afrontar la violencia. O sea, como un plan que podría ser exportable a otros lugares. Sí, exacto. No así mi ley. Mi ley es distancia, mi ley es locura, además. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV y bueno, nos juntaremos la próxima para seguir analizando un poco la realidad latinoamericana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.